Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos al canal Little Chef Bakinger Chef. Aquí hacemos muchísimas recetas súper buenas, aventuras y todo relacionado con la cocina. Hoy, 15 de junio, ha pasado un año desde que puse mi primer vídeo. Entonces, para celebrar eso, hoy voy a estar hablando de 20 cosas que no sabías sobre mí. Hey guys, so, it's June 15th and about one year ago exactly, on June 15, 2020, I published my first video. So, in order to celebrate that, I'm going to be talking about 20 things you didn't know about me. Vamos a empezar, let's get started. Número uno, number one. Yo nací en España, entonces soy español. Pero mis padres son colombianos, entonces soy colombiano. Pero desde que tenía 4 años, vivo aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿soy americano, español o colombiano? No sé. Número uno. As many of you know, I was born in Spain, so that makes me Spanish. But both my parents are colombian, so I'm colombian. But since I was 4 years old, I've been living in the United States. So, am I American, Spanish or Colombian? I really don't know. Número dos, number two. Muchos me preguntan por qué creé mi canal, y hoy voy a responder a eso. Hace un año era literalmente el medio de la pandemia aquí en los Estados Unidos. Entonces tenía todo el tiempo que quería. Y decidí coger ese tiempo y crear un canal de cocina. ¿Por qué de cocina? Porque seguro que todo el mundo tiene una experiencia en la cocina o va a tener una vez en su vida. Número dos. A lot of people ask me why I created this channel, and I'm going to respond to that. One year ago, it was literally the middle of the pandemic, and I had the time of the world. So I decided to get that time and create a channel. Now, why cooking? Because I know cooking can relate to literally everyone, and I'm sure that every single person in this world will cook at least once in their lifetime. Número tres. Literalmente dentro de una semana me voy a graduar de middle school, y en septiembre voy a ir a un high school especializado en aviación. Hey guys, so literally in one week, I'm going to graduate from middle school, and I'm going in September to a high school specialized in aviation. Número cuatro. Aparte de la cocina, me gustan muchísimas cosas más. Y una de esas cosas es los coches. Me encantan los coches eléctricos, especialmente los Teslas, y sé todo sobre los Teslas. Número cuatro. Aparte de la cocina, me gustan muchas otras cosas, y una de esas cosas son los vehículos. Me gustan vehículos eléctricos, y sé todo sobre Teslas. Número cinco. Otra cosa que me gusta mucho es el fútbol, y me encanta jugar al fútbol. Mi equipo favorito es el Real Madrid. Número cinco. Otra cosa que me gusta realmente es el soccer. Me encanta jugar al soccer, y mi equipo favorito es el Real Madrid. Número seis. Número seis. Cuando tengo tiempo libre, me encanta ver YouTube. Y mi YouTuber favorito tiene más de 60 millones de suscriptores, y es americano. Y se llama MrBeast. Hey guys, so I love watching YouTube in my free time, and my favorite YouTube channel is an American YouTuber who is over 60 million subscribers, and his name is MrBeast. Número siete. Aunque no lo creas, cada vez que hago un video de 5 a 10 minutos, siempre me tardo más que 4 horas. Hey guys, so believe it or not, every time I make a 5 to 10 minute video, it always takes me more than 4 hours. Número ocho. Number eight. Mi restaurante favorito es uno italiano que se llama Olive Garden. One of my favorite restaurants is an Italian restaurant that is called Olive Garden. Número nueve. A que no sabías que sé cómo tocar dos instrumentos. El clarinete, ya voy avanzado y estoy aprendiendo cómo tocar la guitarra desde hace un año. Número nueve. I bet you didn't know that I know how to play two instruments. I've been playing the clarinet since I was third grade, but I've been practicing less because I've been learning a new instrument, and it is the guitar. Número diez. Number ten. Antes, cuando empecé mi canal, Natalia, mi hermana, era la que me grababa haciendo los videos. Pero ahora tengo un triplo, entonces yo me puedo grabar yo mismo. Number ten is that when I started my channel, my sister was the one who recorded me. But now that I have my own tripod, I could record myself, and let's just say that it is a little bit easier. Número once. Number eleven. Ya te conté que mi hermana antes me grababa haciendo los videos. Pero, ¿qué trípode teníamos? ¿Teníamos un trípode? Pues yo construí un trípode con Legos para poder grabar mis videos tal como esta foto. Hey guys, so many people ask me how did I record my videos last time. And I already told you that my sister helped me out in the beginning, but did I use a tripod? Did I even have a tripod? Well, I didn't. And, but to solve that problem, I made a tripod using Legos, just like this picture. Número doce. Number twelve. Hablando de mis hermanas, tengo dos hermanas. Una que ya tiene 23 años y está trabajando como profesora. Y otra que es pequeña, que tiene 11 años y tiene su propio canal, lo dejaré en la descripción. Hey guys, so talking about my sisters, I have two sisters. One that is 23 years old and she's a teacher. And one that is a little bit younger than me. She's 11 years old. And she right now also has a channel, which is a singing channel, which she does covers of popular songs. I'll leave it in the description. Número trece. Number thirteen. Me encanta la cocina, pero cuando sea grande, me encantaría ser director de películas en Hollywood. Hey guys, so I love cooking, but don't get me wrong. But when I'm older, I would love to be a film producer and a movie star in Hollywood. Número catorce. Number fourteen. Mucha gente me pregunta si alguna vez he tenido que repetir un video. Y te digo que sí. Una vez para el video las trufas de coco lo tuve que repetir tres veces. O sea, la tercera vez lo pude coger porque la verdad nunca la he hecho en mi vida. Y la verdad es una receta muy simple, pero tuvimos muchos fallos técnicos y esas cosas. And guys, many people ask me if I've ever had to repeat a video more than once. And I have to admit that I have. In the Coco Truffles video, which was a while back, I had to repeat this video three times because on the third time I was finally able to do it since there were technical difficulties. And also, even though the recipe is very simple, it took a long time because it was literally my first time trying these recipes. Número quince. Number fifteen. Un talento que mucha gente no sabía es que sé cómo resolver el cubo de Rubik's. Duré literalmente un mes dándole todos los días hasta que lo pude resolver y coge el truco. Y hoy en día lo puedo resolver en menos de dos minutos. One hidden talent that not many people know about me is that I know how to solve the Rubik's Cube. It literally took me one whole month trying like at least one hour every single day until I finally got it. And today I'm able to solve this in less than two minutes. Número dieciséis. Number sixteen. Una cosa que es un dato super curioso es que este no es mi primer canal. Antes, tenía un canal de animación de Stickbots en que eran muñequitos que les tomaba fotos andando. Y hacía una historia y los ponía en canal. Ese canal no era muy en serio, era solo por hacer esas animaciones que me encantaban. Hey guys, so another thing, another really curious thing that not many people know about me is that this is not my first channel. Before, I used to make Stickbots animations which are like little figures that you have to take a picture to make them walk. And I was able to do that and honestly that channel wasn't really serious. It was just mainly to have fun and do those animations that I loved. Número diecisiete. Number seventeen. Sí, mi padre que se llama Jorge me quería llamar Jorge porque mi padre se llama Jorge y también mi abuelo, o sea, el padre de mi padre también se llama Jorge. Pero al final y al cabo me llamaron Gabriel por el famoso escritor Gabriel García Márquez. Hey guys, so my dad was going to call me Jorge because his name is Jorge and also my grandfather's name is Jorge. But they ended up calling me Gabriel because of the famous author Gabriel García Márquez. Número dieciocho. Number eighteen. Mi primera experiencia en una cocina de verdad fue en el Día de la Madre haciendo pancakes en mi iglesia. The first time I was in a real kitchen, my first experience was in Mother's Day when I was cooking pancakes in my church. Número diecinue. Number nineteen. Países en que he estado. Lógicamente, nací en España y visito España mucho. También hoy vivo en los Estados Unidos. Y mis padres son colombianos entonces también visito Colombia mucho. De los otros tres países que he estado son Canadá, el Reino Unido y Portugal. Hey guys, number nineteen. I've been to many countries. I've lived in Spain until I was four years old. Today I lived in the United States. And my parents are colombianos, so I visit Colombia a lot. But the other three countries that I've been to are Portugal, the United Kingdom and Canada. Número veinte. Ya te he dicho todos los países en que he estado y si pudiera elegir un país en que me gustaría ir sería Sudáfrica porque me encanta. Es algo totalmente diferente. Nunca he estado en África y es un país que se ve súper chulo especialmente por los vídeos y todo eso. Entonces me gusta mucho. Hey guys, I already told you all the countries that I've been to. And now to end this, if I could go to one country in the whole wide world, it would be South Africa because it looks so cool. It's something totally different than what I'm used to. It's a new continent. I've never been to Africa myself. And honestly, I look at videos and it looks so cool of a country. Bueno chicos, estas son todas las veinte cosas. Espero que te guste. Ya sé que esta está acabando ya junio, pero tengo muchísimos vídeos más para junio. Entonces suscríbete, dale un fuerte like y te vemos en la próxima. Hey guys, I know June is ending. It seems like literally only 15 more days. But I promise you I'm going to upload much more videos. So subscribe to the channel. Give this a video, a big like if you liked it. And thank you for this one more year of another channel. Y muchísimas gracias por otro año compartiendo más recetas contigo.